Muy buenas chicos, bienvenidos a un vídeo muy especial para mi canal de YouTube. Estamos aquí para celebrar el segundo aniversario del nacimiento de esto. Esto, hoy tengo la camiseta especial de Sephifud, conmemoration, second anniversary... Eso es francés, ¿verdad? Hoy día 8 de junio es el segundo aniversario de la creación de esto que dais aquí. No de esta habitación en sí. Es que no se me ocurre que decir, amigos. Luego siempre queda gracioso, pero no se me ocurre que decir. Dale a like si quieres más vídeos celebrando aniversarios de cosas que a nadie le importa una. Dos mil alimentos más tarde. Ay, qué rica homeopatía. Bueno, como os decía, hoy es 8 de junio y es el aniversario de Sephifud. Ya llevo dos años haciendo esto que veis. Madre mía, dos años y todos los que me quedan. En concreto, ya os he dicho muchas veces, ya sabéis que el canal de YouTube tiene poco recorrido. Pero llevo dos años con el blog. Porque no os olvidéis que yo no soy youtuber de esos que juegan al Minecraft ni al Fornite. No, no, no. Yo soy blogger. Bloguero. De lunes a domingo voy divulgando. Ni, 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 ni. Para unirme a la comunidad científica. Dime, sé que ser bloguero. Escribir en WordPress un huevo. No importa lo que divulgues. Mientras sea con fundamento. Porque soy bloguero, ¿vale? Yo soy bloguero, ¿vale? Tengo un blog, una web multimedia, llámalo como quieras, que se llama sefifud.es. Y hoy vamos a navegar en ella. Vamos a ver los inicios de esta fantasía. De esto que tengo yo aquí montado, que nadie sabe lo que es, ni yo mismo. Vamos a ver de qué va la cosa. Ahora en unos instantes vamos a adentrarnos todos juntos en la pantalla de mi portátil, ¿vale? Voy a hacer así. Estamos dentro. Bueno, miren, si me dan ganas aquí de ponerme unos cascos y de jugar aquí a L1 Triángulo. Vamos a adentrarnos aquí en mi blog, ¿vale? Muy bien, vamos a poner aquí sefifud, sefifud. Vale, aquí estoy yo. ¡Ay, mira, esto es exclusivo! Esto no lo había visto. Tenían que subir el tema de la radio. Mirad, mirad qué bonito es esto. Ahora aquí en directo lo hemos descubierto juntos. Afectos especiales en onda regional. Estaba esperando que subieran el tema de la radio. Mira, madre mía, han puesto ahí mi foto de perfil. Qué lástima. Mario Sánchez se define como tenor de los alimentos y apasionado de la nutrición. Y nos habla de la importancia de la etiquetada. Pero, joder, qué guay. O sea, estaba esperando todo el día que lo subieran. Y veis lo importante que es estar en Google bien posicionado. He puesto sefifud y he salido yo. ¿Y la casualidad? Vale, pues me lo voy a descargar aquí en directo. Esto es directo, aunque luego lo vaya a ver, porque esto yo lo estoy grabando otro día. Pero lo vaya a ver en directo. Como digo, tenemos un programa de altura. Hoy vamos a tener, por ejemplo, a un bloguero. Hombre, a un tecnólogo de los alimentos. Nos vamos a bajarle, vamos. Además, turitero, youtuber. Bueno. Y Mario Sánchez, muy conocido. Gracias, gracias. Sí, me conocen en mi casa, pero... Sefifud. Me voy a apuntar Sefifud. En Twitter y en un montón de sitios. Sefifud. Y en YouTube, el canal de YouTube también. Eso es. Verán qué interesante lo que nos cuesta. Y eso fue el previo. Iba a decir que esto es una sorpresita, una primicia, pero realmente es muy probable que antes de que veáis este vídeo que estoy grabando ahora, se haya subido lo de la radio. Estoy entrando en un bucle espacio-temporal que a lo mejor termina Albert Rivera gobernando este país. Vamos a visitar el Sefifud del pasado, ¿vale? Aquí tengo todavía la web antigua, cuando estaba todavía, bueno, en su primera fase, no antes de pasarme a mi propio dominio. Vale, otra vez, volvemos a la pantalla. Esto que tenéis aquí era el proto Sefifud. Después de haber pasado ya por varias fases, esto era blog. Y aquí tenemos, ¿no? Sefifud. El blog que tu abuela leería. Divulgación científica sobre el maravilloso mundo de la alimentación. Atención al flipado de la vida. Estilo jocoso irrepetible con grandes dosis de humor y sarcasmo. Pero tú quién eres, mierda seca. Y como veis, pues aquí, esto que dice de las cookies. Que sí, que cierro y las cookies, pero sin aceite de palma. Bueno, aquí tenemos artículos tan importantes, ¿no? Como el alimento del día, la patata. Donde, por ejemplo, pues yo empezaba los posts diciendo Me he dado cuenta de que no me tomáis en serio por las cosas que escribo. De hecho, más de uno se cree que es una invención de forocoches. Y luego, por ejemplo, este no es de uno, uno de los más graciosos que recuerdo, la verdad. Pero sí que terminaba, por ejemplo, bueno, aquí hay Mourinho, por supuesto. No es fácil jugar nunca un poto de patatas. Y decía, bibliografía. Ja, 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 ¿va qué quieres saber eso? Muchos saludos. O sea, date cuenta, el nivel intelectual. Y luego aquí por un par de artículos científicos, ¿no? Desde aquí vamos a acceder, porque si no este vídeo se va a hacer muy largo, vamos a acceder a la magra, a la sección. Vamos a la primera entrada con la que empezó todo. Desenmascarando a Don Chis. Desenmascarando a Don Chis. 8 de junio de 2016. ¿Vale? Bien, este fue el artículo que escribí en la asignatura optativa de biotecnología alimentaria el último año de carrera. Este fue el artículo con el que yo me presenté al mundo como sefifo. Mi primera frase como bloguero fue No sabía sobre qué escribir en este blog para iniciarme. Tendría que ser algo a la altura de las circunstancias. Así que me aventuré a investigar por la red. Siempre bajo fuentes fiales, por supuesto. Estas fueron mis primeras dos líneas como bloguero, como veis, lamentable. Vamos, parezco aquí, pero es reverte. Aquí ya se veía un poco por dónde iban a ir los tíos, ¿no? Tras un largo periodo de indecisión, me decanté por escribir sobre mi pasión número uno. Ese elemento insustituible en mi vida. Ese compañero de este arduo y tormentoso viaje que es la vida. El que tantas, tantas alegrías me ha dado. Mi fiel amigo, el queso. Esto no tiene parangón, yo creo, en la historia. El queso, con un par de... A pesar de ser el primer artículo, es uno de los que más en serio me tomé y donde más se habla de ciencia en realidad. En resumen, este artículo hablaba un poco sobre la adicción al queso, ¿no? Hay una molécula, una sustancia que forma parte del queso, que es la casomorfina, que si no recuerdo mal, viene de la familia de los obiáceos, ¿no? Entonces hay gente que, bueno, al queso le da una categoría a veces de droga o de queso adictivo y tal. Pero, bueno, es una sustancia, digamos, análoga. Tampoco es esto que te vaya a comer un kilo de queso y te entre en rata a lo bombarle y te den ganas de quemar banco ni cosas de esas. Como veis, esta frase, por ejemplo, es muy mía. La casomorfina es una moleculita muy graciosa que hace que al encarrilar el frigorífico no ansiemos otra cosa que no sea devorar el fermento de la leche. Yo aquí con mis sinónimos y mis gilipolleces, bueno. Atención. Aquí, mira, este link, este link de aquí, no sé qué tiene, pero sé que una de mis señales características con el paso del tiempo ha sido siempre poner enlaces en palabras concretas, como haciendo juegos de palabras, ¿no? De chistes, enlazando artículos, vídeos de YouTube graciosos. Aquí dice, pero no adelantemos acontecimientos, voy poquito a poco. Te pinchas poquito a poco y, como no, se te va a abrir el arrebato con la canción Poquito a Poco. Pues eso es una de las cosas que a mí me hacía gracia y esto sí que me sigue haciendo gracia, ¿vale? Poquito a poco la voy canelando Poquito a poco le voy mostrando el amor Vayámonos a la conclusión, que es lo que nos interesa. En mi opinión, como fiel seguidor de este manjar, el queso debe consumirse con moderación. Ole, ole y ole, la frase de todo cuñado alimentario. Pero en esta ocasión puede ser verdad. Debido a su alto contenido en grasa, que puede acarrear problemas de sobrepeso y obesidad. Sí y no. El queso, la grasa del queso es una grasa saturada, pero al igual que la del resto de lácteos, se sabe que es una grasa que no está relacionada con el sobrepeso y la obesidad. Es verdad que si te comes un camión de queso, pues sí te va a poner hecho un tocino. Pero si es un queso de calidad, que tiene su cuajo, su fermento láctico, leche, sal y poco más, no tiene que llevar nada más, se puede considerar un producto apto para todo tipo de dieta saludable. Salvo que seas intolerante, tengas cualquier tipo de alergia, entiéndase. Ninguna adicción es buena, sino que se lo digan a Marabona. Este sí que mola. Y digo yo, atención, pero por comer queso, no vas a acabar vendiendo pañuelos en un semáforo, con todos mis respetos para los semáforos. Y aquí salía mi tío Duffy. Básicamente, eso fue mi primer artículo. Pues nada, chicos, para mí ha estado muy guay, porque al fin y al cabo hemos repasado el primer post de Sertifu, y encima en su hábitat. Estoy muy contento porque mi vida queda muy gracioso, creo. Esto, por supuesto, lo estoy diciendo, sin tener ni a cualquier día en el sentido de algo que no, porque todavía no lo he editado, pero soy un tío optimista, así que espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por seguirme, de verdad, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todos los sitios. Me lo paso súper bien haciendo esto, espero que sea durante mucho tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo, que lo subí dentro de muy poquito, porque estáis ahí fraguándose, fraguándose. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Algo extraño pasaba, los alimentos le flipaban, era tecnólogo y se hizo llamarse Sertifu, y ahora los alimentos están fuera de control, con la divulgación lograremos vencer a la pseudociencia. ¡Hasta luego!